Muere el tiktoker y técnico de endoscopia Leonardo Hill, tras ser atropellado mientras se dirigía a su hogar en una moto después del turno del hospital. Según múltiples informes policiales y de testigos, el médico de 34 años y tiktoker Leonardo Hill, murió el martes 25 de enero, luego de ser atropellado mientras conducía su motocicleta por la calle 21 del Este y la 8 Ave de Miami. Según estos informes, los transeúntes llamaron rápidamente al 911 después de notar a Leonardo tirado en el suelo, después del accidente. Se dijo que lo llevaron al hospital, pero luego falleció a causa de sus heridas. Cabe mencionar que la otra persona implicada en el choque, se dio a la fuga, dejando al técnico tirado en la calle, así mencionó la tía del médico y los testigos que se acercaron a ayudar. Alguien llamó al 911 no sé si era que pasaba por ahí, no sé si lo vio, lo único que sabemos es que se dio a la fuga y lo dejó ahí tirado, mencionó la tía del trabajador de la salud. Gracias a un video de las cámaras de seguridad del lugar, se pudo observar como al menos cinco autos se detienen en la señal de pare, y segundos después, uno de ellos hace una izquierda y choca con otro vehículo que viene de frente. Según la policía, es la motocicleta de Leonardo Gil, quien quedó tendido en medio de la calle, sin asistencia. Hasta los momentos aún no se ha podido dar con el responsable de este lamentable hecho. Como dato final, Leonardo Gil de nacionalidad cubana tenía 34 años, un hijo de siete, era amante de los carros y le apasionaban las motos. Definitivamente una lamentable noticia, paz para sus restos, y mis más sentido pésame a sus familiares y amigos.